Música Estamos aquí por la disposición del alcalde, Rafael Baros Míñez Pérez Díaz del Centro Eder Abra de Obras Estamos limpiando todos los procesos invernales y registros de los alrededores de la escuela o de los platanitos Como ya tú ves, lo venimos haciendo en todos los platanitos Tenemos en la Castón, la Federica, tenemos varios Ya pasamos por allá Esto es en base a prevenir lo que podría ser eventual el agua cero para evitar el cúmulo de agua en las calles ¿Cada qué tiempo ustedes están haciendo esto? Esto lo estamos haciendo preventivo cada una semana y dependiendo el clima Me siento bastante bien en este tiempo Yo veo la limpieza general que lo están haciendo bastante bien Y que están trabajando bien Hay un camión que pasa, hay un camión muy chiquito que sea goma que pasa a cada segundo recogiendo basura y también la gente que van guardando la basura en su casa él la recoge está bien ¡Suscríbete! 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 Alcaldía de Higüey Gestión 2020-2024 Trabajando unidos Trabajando unidos